hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de tu bro tecnológico el vídeo de hoy es cómo podemos hacer limpieza de cabezales desde la botonera de limpieza smart tank 580 ahora antes de hacer una limpieza de cabezales vamos a sacar una hoja de diagnóstico como sacamos la hoja de diagnóstico para saber cómo están los colores lo que tenemos que hacer es ir al botón de información lo presionamos hasta que enciendan todas las luces si hay encendieron y seguido presionamos el botón de copia color hasta que se apaguen todas las luces si agarramos lo presionamos y se apagan todas las luces y ahí toma el comando ahí escuchan, está imprimiendo una hoja, escucha claro, esperamos que lo imprima perfecto, ya tenemos y lo que nos da es cómo están los colores y la raya en este caso la impresora pues está bien pero vamos a suponer el caso que haya una raya algo ahí está imprimiendo mal que hacemos vamos a hacer una limpieza como hacemos la limpieza de cabezales lo primero es levantamos la tapa del cristal y al levantar la tapa del cristal se encienden las luces para sacar copias eso es automático y al estar las luces encendidas lo que hacemos es presionamos el botón de apagado o sea el de power lo presionamos por 4 segundos 1, 2, 3, 4 presionamos dos veces el botón de copia color y una sola vez el copia negro y la máquina como escucharon empieza a hacer una serie de movimientos escuchan ahí está haciendo limpieza de cabezales esperamos un rato a que termine de hacer todos los ruidos y van a escuchar otros ruidos ahí está lo que está haciendo es limpiar los cabezales y al culminar de dejar de hacer ruido pueden volver a sacar otro trabajo de diagnóstico para corroborar de que haya hecho la limpieza de cabezales bueno amigos sería todo cualquier duda me la pueden hacer el chat no olviden suscribirse